¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Un frente frío cruza la porción norte del Golfo de México, pero no afectará gran cosa a nuestro país, solamente la frontera con los Estados Unidos. Veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy, que nos muestra dónde se encuentra este sistema frontal. Como podemos ver aquí, prácticamente está sobre la parte norte del Golfo de México y el sur de los Estados Unidos y se extiende hacia la frontera con Estados Unidos. Este frente frío va a continuar casi estacionario sobre toda esta región. Y lo más interesante es la tormenta invernal que está asociada a él y que está afectando, como ustedes pueden ver aquí, este es un ciclón invernal trayendo fuertes nevadas y aire frío a toda esta zona centro-oriental de los Estados Unidos. Veamos a continuación una ampliación de nuestra región. Aquí podemos ver cómo ya tenemos menos nubosidad, poca nubosidad, poca nubosidad es la que vamos a tener el día de hoy, solamente formada por cristales de hielo que no producen precipitación. En cuanto a la inversión térmica, continúan las inversiones térmicas, se aplacan un poco porque tenemos viento, sobre todo después del mediodía, arrecia un poco el viento y eso contribuye a que la contaminación que se acumula durante toda la mañana en buena parte de la zona metropolitana se empiece a trasladar hacia el sur. Ahí sí tendremos una calidad del aire regular en la parte sur de la zona metropolitana el día de hoy. En cuanto al pronóstico del tiempo, 29 grados para la tarde, 12 en el amanecer de mañana, con muy poca nubosidad. Lagos del Moreno, 29 y 11. En Colotrán, 30 grados por la tarde, temperatura bastante cálida, 8 en el amanecer de mañana. En lo que respecta a Ciudad Guzmán, 30 por la tarde, 10 en el amanecer. Y en Puerto Vallarta, el día estará bastante soleado, 27 grados por la tarde, 18 mañana temprano. En Los Ángeles, una tendencia a que en los próximos días tengamos temperaturas bastante elevadas. 71 grados para la tarde del día de hoy, 48 en el amanecer del día de mañana y estará muy soleado. Los próximos tres días, poco va a cambiar el tiempo aquí en la zona metropolitana. 28 grados se va a mantener la temperatura jueves y viernes. Es posible que ya el sábado disminuya algo a 27 grados, entre los 12 y los 13 grados en horas del amanecer. Y como les comentaba, en Los Ángeles, rápidamente van a subir las temperaturas. 77 para mañana en la tarde, 85 el viernes, bastante calorcito allá en Los Ángeles. El viernes, 83 el sábado, 51 hasta los 56 grados en horas del amanecer en Los Ángeles. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!